A la vela, a la vela Por los anchos mares vamos navegando con nuestros pesares A la vela, a la vela, sin norte ni guía Para la deriva, tu vida, tu vida y la mía Nave que pierde el timor, tarde o temprano naufraga En las cosas del amor, quien mal anda mal acaba Que soplan los malos vientos Y en este mar de pasiones Y no encontramos el puerto Donde tengan calma nuestros corazones Enrique Etri Esa torre de la vela de la lampra de mi tierra A la vela, a la vela Con los temporales, el amor se ahoga en un mar de males A la vela, a la vela y el rumbo perdido El cariño tuyo, el tuyo, el tuyo y el mío Nave que pierde el timor, tarde o temprano naufraga Las cosas del amor, quien mal anda mal acaba Y que soplan los malos vientos En este mar de pasiones Y no encontramos el puerto Donde tengan calma nuestros corazones A la vela, a la vela, con los temporales El amor se ahoga en un mar de males A la vela, a la vela y el rumbo perdido El cariño tuyo, el tuyo y el mío A la vela, a la vela, con los temporales El amor se ahoga en un mar de males A la vela, a la vela, sin norte ni guía Van a la deriva, su vida y la mía A la vela, a la vela, con los temporales El amor se ahoga en un mar de males A la vela, a la vela, sin norte ni guía Van a la deriva, su vida y la mía A la vela, a la vela, con los temporales El amor se ahoga en un mar de males A la vela, a vela, al rumbo perdido El cariño tuyo, el tuyo y el mío A la vela, a la vela A la vela, a la vela, a la vela A la vela, a la vela, a la vela A la vela, a la vela, a la vela, a la vela A la vela, a la vela, a la vela, a la vela A la vela, a la vela, a la vela, a la vela A la vela, a la vela, a la vela, a la vela, a la vela